Hola a todos, somos la agrupación Hualca. Nosotros como agrupación Hualca nos conformamos en el año 2002 haciendo temas tradicionales y contemporáneos de la comunidad quichua. Ya vivimos aquí bastante tiempo, ya como colombianos, hemos trabajado con muchos ritmos de aquí también tradicionales colombianos, en la cual hemos mezclado la música tradicional ecuatoriana con la música colombiana. Y nos ha servido también como para poder extender y hacer conocer a las demás comunidades y también a la juventud de hoy en día. Hualca también ha hecho muchos trabajos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hemos fusionado, como dijo mi hermano, algunos ritmos de la música contemporánea, urbana, y también de pueblos de aquí, podríamos decir de la música también campesina. Y muchos ritmos, así como el fandango, las chirimías, así hemos fusionado. Y nos hemos creado desde el 2002, 2004 Hualca, y seguimos ese camino de seguir investigando más la música, porque es algo que nuestros traitas, nuestros abuelos nos han enseñado y queremos seguir preservando nuestra cultura, nuestra música, nuestros tejidos, porque todo es una cosmovisión nuestra muy grande. Y es el propósito grande nosotros de que no nos olvidemos de lo que somos, de donde venimos, y eso es Hualca. Bueno, es así como el grupo Hualca, pues tiene la necesidad de desarrollar, crear y proponer este proyecto de gran formato distrital, en donde el objetivo principal, pues aparte de visibilizar lo que es la comunidad indígena, aquí, y las comunidades originarias de Abdiayala, queremos invitar, y que este proceso de gran formato distrital, pues invite a otras instituciones artísticas transdisciplinares, ya como es, vamos a incursionar con el videomapping, videógrafos, diseños de vestuario, diseños de vestuario tipo carnaval, luminotécnicos, y obviamente, pues, acompañado todo de lo que es la música de Hualca. De esta forma, pues, cada uno vamos a aportar a partir de nuestras artes, vamos a enfocar y a proyectar algo para mostrar al público distrital, en donde se concientice un proceso en el que Hualca ha venido trabajando a través de estas casi dos décadas, en el que siempre el mensaje es poder llevar a toda la gente, primero que todo, a un viaje etnomusical, y segundo, pues, que podamos incursionar en los ritmos que manejamos, compartiendo con los danzantes, y concientizar también de lo que es el respeto, cuidado de la Pachamama, y también cómo estos ritmos influyen y tienen un significado en nuestro calendario agrícola. Es por eso que también tomamos como ejemplo y referencia una de nuestras festividades más grandes del mundo andino, que es el Inti Raimi, la fiesta del sol, la cual habla de este cambio de nuevo año que se lleva a cabo en el solsticio de verano. Gracias a los proyectos y estímulos del Instituto Distrital de las Artes, al PDE, los presupuestos distritales de participación, pues esperamos poder llevar este formato, esta iniciativa de concierto, de gran formato distrital para todos ustedes, y esta es toda nuestra propuesta como Grupo Hualca, Yupay Chani y Mashibukunata. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta una próxima. Muchas gracias.